El cuarto jueves de abril de cada año se celebrará el Día Internacional de las Líneas en las TIC para incitar a más alumnas a estudiar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y a contemplar caricaturas en tecnologías de la información y la comunicación. Desde la primera celebración del Día de las Líneas en las TIC hace cinco años, esta importante fecha se ha celebrado en más de 150 países del mundo entero en más de 5.300 eventos y ha ayudado a aportar a más de 177.000 niñas y mujeres jóvenes. En 2015, más de 66.000 niñas y mujeres jóvenes participaron en más de 1.800 celebraciones del Día Internacional de las Líneas en las TIC en más de 130 países. Este año esperamos que se celebrarán aún más eventos en todo el mundo. El Día Internacional de las Líneas en las TIC nos recuerda que las TIC ayudan a mejorar las condiciones de vida en el mundo entero gracias a una mejor atención sanitaria, una mejor gestión del medio ambiente, mejores comunicaciones y mejores sistemas educativos que transformando el aprendizaje de niños y adultos. El Día Internacional de las Líneas en las TIC trabajaron sobre algunos de los proyectos más interesantes que se pueden imaginar. El Día Internacional de los Ángeles de la TIC trabajaron en la TIC en la TIC, la TIC trabajaron sobre todo tipo de investigación. Para la rápida expansión del sector tecnológico mundial, se prevale una demanda mundial de 2 millones de empleos en el sector tecnológico. Para los que se necesitará personal calificado. Esto significa que niñas con conocimientos en las TIC pueden esperar ganar buenas solidaridades y tener siempre numerosas oportunidades profesionales. Las alianzas presen a que no se limiten a celebrar el Día Internacional de las Líneas en las TIC con nosotros el 28 de abril de 2010. Las TIC representan un gran futuro para todas las líneas del mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!